En el periférico de México, donde llevamos un avance del 33%, trabajamos en seis frentes, tenemos como piso del 25 de junio de abrir dos gasas, la gasa sentido atrisco, sentido atrisco balancequillo, y la gasa llegada del DF hacia el centro de la ciudad de Puebla. Sobre eso, me iría al distribuidor Central Abastos, el distribuidor que conecta con el estado de Tlaxcala, llevamos un avance del 50%, estamos con la colección de las traves de los puentes, llevamos alrededor de 65 traves colocadas de 140, la fecha de compromiso de entrega es del 29-30 de agosto. Y tenemos el distribuidor Ejército de Oriente, donde tenemos el avance más bajo, vamos alrededor del 12%, estamos implementando seis frentes de trabajo para poder concluir este en el mes de octubre. Otra obra importante de movilidad es la ruta metropolitana, donde la hemos dividido en tres fases, la fase 1 que corre de Chachapa a Vancequillo, está prácticamente terminada, estamos iniciando la fase Chachapa-Camino Real, y la última que vamos a estar entregando en el mes de septiembre sería en Chachapa, Parque Fimsa o Volkswagen. Me quiero referir ahora al tema de Blanca Retero, comentarles que... Gracias. Gracias.